¿Qué es la conferencia más seria que he hecho en toda mi vida? Y creo que es la charla que se dirige al mayor número de personas. La hemos titulado The Walking Dead, claves para vivir despierto o claves para dejar de ser un zombie. Y se la quiero dedicar a las personas que estáis verdaderamente vivas. ¿Vosotras sabéis quiénes sois? Hay una frase espectacular de un escritor que se llama Jonathan Swift que dice Ojalá vivas todos los días de tu vida. A las personas que entienden el significado profundo de esta frase va dedicada esta conferencia. Ya veréis que hablo con pasión, pero por favor no os creáis nada. No os creáis una sola palabra de lo que voy a decir. Ser escépticos, ser humildes, cuestionarlo, confrontarlo, indagarlo, comprobarlo a través de vuestra propia experiencia. Cuando alguien dice algo que de pronto te pones a la defensiva o reaccionas, te sientes ofendido, mi experiencia es que ahí hay una oportunidad para examinar algo incómodo, algo doloroso, algo que tiene que ver con tu parte inconsciente, con tu parte de ignorancia, que la tenemos todos. Llámale ego, llámale lado oscuro, no vamos a demonizarlo, pero sí que es importante en el proceso de autoconocimiento en el que estamos todos, pues permitirnos momentos para cuestionar nuestra forma de pensar, cuestionar nuestra forma de vivir. Y esta es un poco la invitación de la charla de hoy. Entonces no os creáis nada, por favor, verificadlo, ser verdaderamente escépticos. Hablamos de Walking Dead, hablamos de zombies, y nada, estas últimas semanas he estado investigando, ¿no? ¿De dónde viene la palabra zombie? ¿Lo sabéis o no? Es muy interesante la historia. Fijaros, todo comienza en Benin. Es un pequeño país de África Occidental, en el noreste, está entre Togo y Nigeria. Entonces en Benin nace, hace muchísimos, muchísimos siglos, el vudú. El vudú es un culto religioso que tiene que ver con la hechicería, con la brujería, con la santería. Todo esto ya nos despierta un montón de prejuicios y de creencias, en parte creados por Hollywood, como luego iremos viendo, ¿no? Sin entrar en el meollo, porque no es mi ámbito, la historia y no soy ningún experto en la materia, deciros que el vudú considera que no hay diferencia entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivientes, entre el mundo espiritual y el mundo material. De hecho, le da casi más importancia al mundo oculto, para los sentidos físicos, en el tratamiento de enfermedades y en el arte un poco de sanar, ¿no? Enfermedades ya más del alma que se manifiestan en el cuerpo físico. Entonces, en el siglo XVII, ¿qué pasa? Que muchísimos africanos de esta zona son transportados como esclavos a América. Y el puerto principal es Haití. Entonces, el vudú viaja con estos esclavos y se consolida como el vudú haitiano. Ahí se empieza a mezclar con el cristianismo y ahí es donde ya se empieza a juntar con esa parte de la religión, la parte más satánica y cosas que seguramente hemos visto en películas, ¿no? Entonces, bueno, pues de Haití empieza a propagarse, entra en Estados Unidos y especialmente, ¡ostras! echa raíces en Nueva Orleans. En Nueva Orleans el vudú tiene bastantes adeptos, ¿no? Y es precisamente en esta zona del vudú haitiano donde encontramos por primera vez la palabra zombie, con N. Z-O-N-B-I. Zombie. ¿Y sabéis lo que significa? Entre otras acepciones significa cuerpo sin alma. En esta tradición religiosa básicamente estaba el hechicero, según un poco la leyenda, que es capaz de revivir, de reanimar a un muerto y lo convierte en su esclavo, ¿no? Fijaros un poco toda la cosmología de la esclavitud que vivieron los africanos imbuye totalmente, pues eso, todo el vudú haitiano y lo que significa un poco la palabra zombie, ¿no? Un cuerpo sin alma que ha sido resucitado para convertirse en esclavo. Todo esto ya empieza a arraigarse en Estados Unidos y en 1968, es un año muy importante para los zombies, porque un tal George Romero, que por cierto nació el mismo día que yo, el 4 de febrero, es el director de la película La noche de los muertos vivientes, que seguro que la habéis visto y conocéis. Y redifine el cine de terror para siempre, o sea, revoluciona este género, porque coge un poco el tema del vudú haitiano, el tema del zombie que se enmarcaba en este ámbito de la santería, de la brujería, de la hechicería, y de pronto, ostras, lo transforman estos muertos vivientes en estos zombies, que son los que conocemos hoy en día y que aparecen en las películas por doquier, ¿no? Bueno, una película de serie B, pero que revoluciona el género de terror, y a partir de ahí los zombies ya forman parte de la cultura popular y empieza un poco a entrar en la mayoría a través del arte, especialmente del cine. Bueno, no sé cuántas mil películas, series, cómics, incluso canciones, ¿no? Zombie, zombie in your head. O sea, zombie ya es una palabra que forma parte de nuestra sociedad, ¿no? Y llega el hito, 2010. Se estrena la serie The Walking Dead. Los muertos andantes, los caminantes muertos. Es una serie que la ha triunfado como los pecos, amigos. Se ha estrenado en 122 países. La han visto ya más de 200 millones de seres humanos en todo el mundo, ¿no? Es una de las series que más ha facturado, que más éxito ha tenido, ¿no? Vamos a analizar qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Por qué nos fascina tanto los muertos vivientes? ¿Por qué nos fascinan tanto los zombies, no? Hay una verdad incómoda que tengo muchas ganas de compartir con vosotros. ¿Por qué ha triunfado tanto el fenomeno zombie? Fijaros, el mundo de la ficción, el cine, trata de representar la realidad, pero con metáforas y analogías. Porque a veces, cuando nos muestran o pretenden mostrarnos la verdad, la realidad de nuestra vida, el mecanismo del autoengaño y la negación es tan poderoso que no queremos mirar. Y entonces eso no vende. Eso no vende nada. Y claro, a Hollywood le interesa hacer películas que las vea el mayor número de personas posibles para vender y facturar y, pues bueno, lo que hace esta industria, legítimamente, pues ganar dinero. Entonces, ¿qué hace? Crea historias, crea personajes para que nos identifiquemos. Estás ahí sentado con las palamitas y de repente, por unos momentos, por dos horas, dejas de estar pensando en ti y en tus problemas y empiezas a entrar, te identificas e incluso te enganchas emocionalmente con los problemas de los personajes que estás viendo. Y bueno, y si la película ya trata de ti, bueno, la identificación es mucho mayor, entonces te ríes más, lloras más, te hace pensar y sales tocado y el cine puede tener un elemento catártico y terapéutico, ¿no? Entonces, claro, rascando, rascando e investigando, me encuentro en una entrevista de este George Romero, un tío interesante, y el tío dice, no, no, es que muy pocos entendieron la intención de mi película. Era una película que era una crítica social. De hecho, me considero un cineasta de periodismo ciudadano, textualmente, ¿eh? Lo que intenté fue que se generara una identificación inconsciente. Y eso sucedió con la película de Romero y con todas las que vinieron a continuación y su máximo esplendor con The Walking Dead, ¿no? ¿Por qué triunfa tanto el fenómeno zombie? Tú ves a The Walking Dead y ves los cuatro vivos que están ahí pues siendo perseguidos por los muertos vivientes y está el héroe y está la heroína y está ese personaje que siempre ya sabes que va a morir porque no es el principal, ¿verdad? Están todos estos personajes que están vivos, pero ¿por qué tantísimos millones de personas lo han visto? Porque ya os digo, es la serie que ha intentado reflejar el estado de la gran mayoría de seres humanos. Inconscientemente, tú no te estás identificando con el héroe que está vivo. Inconscientemente te estás identificando con el zombie, con el muerto viviente porque eso refleja mucho más con autenticidad cómo estás viviendo tu vida que no la del personaje que está ahí en medio de la selva siendo perseguido por este Walking Dead, ¿no? Esa es la verdad incómoda. ¿Cuál es el estado de la mayoría de personas? Si pudiéramos definirlo, si pudiéramos decir pero realmente, ¿cuál es uno de los denominadores comunes que tienen la mayoría de personas sin importar en qué lugar del mundo se encuentran? Sus creencias religiosas, el color de su piel. Su clase social o económica. ¿Cuál es el denominador común? Pues yo me atrevo a decir que son cuerpos sin alma, amigos. Que son Walking Dead. Que son zombies. Por eso triunfan tanto estas series y estas películas. Porque inconscientemente lo estás viendo y por primera vez en la historia hay un colectivo con el que la gran mayoría nos podemos identificar. Y vamos a analizar seriamente el por qué pasa esto. Vamos a hacer una radiografía de estos zombies para que, oye, al menos los que estamos aquí y los que me veréis luego en Diferido por YouTube verificar si realmente soy uno de estos cuerpos sin alma o no, no. O realmente ya he trascendido ese zombie y ya por fin, pues igual ya me identifico con el que está vivo y no el que está muerto. Insisto, es una identificación inconsciente que nos decía George Romero. Yo fui un zombie, ¿eh? Una parte de mi vida. Y esto no es que despiertas y no te vayas a dormir. Reconozco que investigando mi historia digo, ostras, ¿cuál es el virus? ¿Cuál es el germen que provoca que los humanos nos convirtamos en zombies? Yo diría que es el sistema educativo industrial. Que inhibe por completo nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y vivir conscientemente. Pero, ostras, luego desperté. Pero, oye, tú, reconozco que me volví a dormir. Y en este caso el virus, ¿sabes cuál fue? La paternidad, amigos. De Walking Dead pasé a Walking Dead. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? Ah, está aquí. The Walking Dead, ¿no? Madre mía. Y luego te vues a despertar y te vuelves a dormir. El tema está en que si una vez has despertado y te das cuenta de que vivías en un estado de zombie, cuando te vuelves a dormir, ostras, hay una parte de tu consciencia que te lo recuerda. Y no puedes permanecer roncando por mucho tiempo, ¿no? Hay una serie de indicadores externos que te llevan nuevamente a cultivar claves para vivir despierto, ¿no? Pero insisto, vamos a verificar cuántos zombies hay hoy aquí y cuántos zombies nos venden desde casa, ¿no? Insisto, sin moral, sin juicio, ¿eh? Radiografía de un zombie. Fijaros, vemos la serie de Walking Dead, ¿no? Primer rasgo, los zombies están muertos por dentro. Están muertos por dentro. O sea, están completamente deshumanizados. Son cuerpos sin alma. Y lo llevamos esto a la sociedad, no sé, ¿eh? Yo cada día, yo vivo al lado del cole de mis hijos y los llevo andando, tú, los días que los llevo yo, ¿no? Y me fijo, y me fijo en esta caravana de coches, ¿verdad? Que está entrando ahí, que está colapsando la entrada del cole. Y, ostras, a veces me fijo y veo a los padres y las madres que están al volante y están así. Y los... Y el padre... Se muere a dos por hora, ¿sabes? Y ves toda la caravana de zombies, de Walking Dead, ¿no? Insisto, con el virus de la educación industrial que no han confrontado y, ostras, tú, con ese doble virus que a veces provoca los primeros años de la paternidad porque hay que saber si esos padres han dormido esa noche, ¿no? Nos sentimos, en general, cuando estamos en el estado de zombie, vacíos, e insatisfechos. Sentimos un profundo vacío existencial que no se llena con nada. Buscamos evasión, entretenimiento. Confundimos felicidad con placer, con euforia. Estamos totalmente desconectados. Estamos... Como esa amiga mía, tengo una conocida amiga que de vez en cuando vamos a cenar y es que de verdad, ¿eh? Siempre es la misma escena. Entra en casa ella, ¡Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y de repente aparece su marido. Y os lo prometo, ¿eh? Y si me veis, de verdad, con cariño. Me parece el marido así. Y le digo, ¿qué tal estás? Como diciendo, no preguntes, no preguntes. Y yo, pasa, pasa. ¿Quieres un poco de cerveza? Tres, por favor. Tienen cuatro hijos, dos gemelos. Yo lo puedo entender también, ¿eh? Pero es que nos vemos cada seis meses y hace años que es la misma escena. Y realmente no puedo evitar preguntarme, pero, tío, espero que, no sé, la próxima comida en seis meses hayas hecho algún cambio en tu vida. ¿Te has confrontado a algo? Porque realmente, caray, ¿qué capacidad tienes para vivir en este estado durante tanto tiempo? Y luego pienso en ella, empatizo con tu mujer, tío, no sé. Pero ella está, ¡eh, wey! Y el otro, cerveza, cerveza. El otro día también, yo también, a veces caigo, ¿eh? En el zombi, estoy con un colega y estoy con mis dos hijos que son como yo, que no paran quietos, hiperactivos, y sus dos hijas también, no sé qué. Y de repente estamos todo el día, que habíamos ido al parque, juntos el domingo y tal, llegamos a casa, hay que bañarlos a los cuatro y tal y cual, y de repente me sale, pero de lo profundo de mi Walking Dead, le digo, ¡por favor, portaros bien hasta que la cerveza esté fría! Y una vez estaba fría ya, ahora haced lo que queráis tú. Insisto, ¿eh? Hay que empatizar mucho cuando estás en el estado de Walking Dead, de zombi, especialmente cuando tienes hijos de cero a cuatro años, incluso puede llegar a estar legitimado. Ahora, si no eres padre o ya has pasado esa etapa, la invitación es cuestionatelo, amigo, ya no hay excusas, ¿eh? Estamos tan desconectados del ser, estamos tan desconectados de la esencia, estamos tan desconectados de esa chispa de divinidad, de esa parte espiritual, que fijaros, se generan dos movimientos totalmente antagónicos. Por un lado, no sé, el nihilismo, el cinismo, niego cualquier noción trascendente de la vida, esto es un accidente, esto son coincidencias, esto es azar, esto es casualidad, aquí nada tiene sentido, ¿no? y soy ateo y no creo en nada y no creo en Dios, pero ¿por qué? Porque luego tenemos a los teístas, las creencias religiosas, las instituciones religiosas, que nada tiene que ver con el ser y la esencia y la espiritualidad, sino que es otra forma de pensar opuesta. creemos ciegamente y ahí está la fe en algo que está fuera de nosotros porque estoy tan desconectado de lo que realmente está dentro y tenemos esas dos formas antagónicas de estar en este mundo y ninguna de las dos colma ese vacío existencial porque viene de una profunda desconexión con el ser y esta desconexión nace el día en que nacimos. Estamos en ese chillout maravilloso que es el útero de la mujer, estamos conectados, fundidos con la madre, pero no hay noción de ser un yo separado, estamos fundidos, conectados con el todo, con el universo, con la vida, con Dios, ponen la palabra que más te guste y de pronto nos arrancan y cortan el cordón umbilical y siento la herida de separación. Por eso tenemos una gran cicatriz que nos recuerda cada día que estamos separados de ese estado de conexión profunda con el todo y que ahora el viaje es en vez de perdernos afuera, que es lo que hace el ego, cuando estamos en modo supervivencia es mirar hacia adentro y volver a reconectar con el ser, con lo que somos, que está ahí dentro y cuando conectas con ello te sientes conectado y fundido nuevamente y dejas de ser un walking dead, ¿no? Entonces, creyentes y ateos, muchos walking dead por ahí. Espiritualidad laica que surge como consecuencia de un proceso de autoconocimiento, de meditación, de reconexión profunda con el ser, con la chispa de divinidad que tenemos todo dentro, ahí es cuando uno empieza a despertar. Pero cuando eres un walking dead miras hacia afuera porque estás dormido y quien empieza a mirar hacia adentro empieza a despertar y empieza a conectarse. Estamos tan desconectados que fijaos cómo hablan, cómo hablamos los zombies. Este fin de semana voy a desconectar, pues si ya estás desconectado. Es redundante, amigo. Vives enchufado al Matrix, enchufado al móvil del cual eres adicto, enchufado al ordenador, enchufado a las prisas, enchufado al estrés, viviendo enajenado, deshumanizado, desconectado de lo profundo del ser, por eso sientes un gran vacío y de pronto, ostras, tienes esos dos días de pseudo libertad y voy a desconectar todavía más. Ahora por fin puedo hacer lo que me dé la gana y venga, más evasión y más entretenimiento y me alejo todavía más porque cuando me paro siento ese vacío y ese dolor y es incómodo y desagradable. Una persona que ha despertado y dice, ostras, llevo una semana muy enchufado, este fin de semana me voy a desenchufar para reconectar conmigo. Porque estoy muy desconectado. ¿Y qué me ayuda a conectar? Pues bueno, los lugares trillados. La salud, el bienestar, el descanso, la relajación, la naturaleza y voy a cargar las pilas y voy a conectar conmigo para que, oye, por lo menos el lunes tenga más energía vital, más fuerza para no volverme a desconectar a los cinco minutos. Pero es que en general vivimos tan desconectados que no sabemos lo que es vivir conectados. Somos zombies, somos walking dead y no sabemos lo que es vivir conectados. Y como no lo sabemos y es lo normal y es lo generalizado y es que incluso prostituimos y distorsionamos el lenguaje, ¿no? Los zombies están muertos por dentro y los zombies viven completamente enajenados. Vives en ajeno de ti. Completamente deshumanizado y ¿qué pasa? Cuando vivimos deshumanizados, desconectados de lo esencial, funcionamos como autómatas. Como autómatas, amigos. O sea, los zombies no tienen voluntad propia, les mueve la inercia, ¿verdad? Los ves en las películas, aunque ahora, bueno, ahora van muy rápidos, ¿verdad? Ahora van, que son animales salvajes porque en esta sociedad es un reflejo de los nuevos zombies que vivimos dormidos pero cada vez es más rápido. Pero los zombies del pasado, ¿os acordáis? Que era como, yo no entiendo cómo pillaban a los vivos porque era... Joder, tío, piensa un poco, haz así y ya está, ¿no? Pero bueno, pero ahora realmente la sociedad cambia y los zombies pegan unos... O sea, corre, macho, que es tremendo, ¿no? Porque es un reflejo de zombilán, ahora va todo mucho más rápido, vais viendo el paralelismo, ¿no? Las películas de los zombies están reflejando el estado neurótico de la mayoría y hagámosle caso porque reflejan por medio de esta identificación inconsciente cómo nos encontramos la mayoría de humanos, ¿no? Estamos completamente dormidos, amigos, vivimos inconscientemente, con el piloto automático. Si alguno me ha escuchado y alguien está metido en el desarrollo personal, ¿os habéis duchado esta mañana? ¿Alguien se ha duchado esta mañana mientras estaba duchando? Lo he dicho muchas veces, ¿eh? Yo estaba esta mañana y como sabía que le iba a decir, estaba en la ducha y de repente he pensado, ¿se habrán duchado esta mañana? Ya me he desconectado, ya me he ido, ¿eh? Te vas a la mente, los zombies viven en la mente, en el pensamiento que es ficticio, imaginario, y me monto una película de terror o de drama y me voy al pasado, al futuro, pero no estoy donde estoy. No me ducho mientras me ducho. Estoy en otra parte, estoy pensando en mis deseos, mis necesidades, mis expectativas. Yo, mí, me, conmigo. Y de frente me estoy lavando los dientes, pero no me estoy lavando los dientes. Estoy pensando en otra cosa. Y desayuno, pero no estoy desayunando. Estoy pensando en otra cosa. Y cojo el coche para ir al trabajo y al igual estoy en el coche. Estoy, ¿qué he hecho con mi vida? Estoy en plan pensando, a ver, mi hijo, ¿cuánto queda para que se emancipe? 30 años a lo sumo hoy en día, ¿verdad? O sea, no estás donde estás. Verifícalo. Si te das cuenta de esto, empiezas a despertar. Es un milagro encontrarse con alguien que esté en el lugar donde estar. ¿Estáis ahora mismo aquí y ahora escuchando esta conferencia o ya os habéis ido? Es decir, esta noche voy a ver The Walking Dead. A ver, voy a, ya estás ahí. Voy a ver si me identifico con los zombies o con los vivos. Voy a verificarlo, ¿no? Y llegas al trabajo y no estás en el trabajo mientras estás trabajando. Y llega la noche y, oye, quien le queda energía para hacer el amor con su mujer o con su pareja, sorpresa, no os quiero hacer spoiler, no estás haciendo el amor mientras estás... Veo que te pasa, amigo. Mientras estás haciendo el amor y tú dices, ¿con quién estoy? ¿Dónde estoy? ¿Tú sabrás? Verifícalo. Y cuando llegues a casa, ¡carillo! Y cuando estés ahí, en tu acto, espero que ya despierto, ¿no? Porque los zombies, bueno, no sé cómo, bueno, que me quiero entrar a ese jardín, ¿verdad? Y date cuenta que no te estás dando cuenta, que no estás presente, que no estás aquí y ahora porque hay mucho vacío, hay mucho dolor y no queremos sentir dolor, por eso nos vamos a la mente y mundos ficticios e imaginarios y la realidad virtual, que está orquestada por zombies también, finalmente ya no estaremos donde estamos, pero es que estaremos ya en otra parte ficticia, imaginaria y ahí montándonos la película que igual no podemos vivir aquí y ahora en la realidad, ¿no? Los zombies no están en control de sus vidas, están bajo ese hechizo, ¿verdad? Y en general, realmente, estamos en control de nuestras vidas. ¿Quién manda nuestra vida hoy en día? ¿Somos el director general de nuestra vida? ¿Quién es el director general de nuestra vida? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué estudiamos lo que estudiamos en su día? ¿Por qué, no sé, aplicamos para un determinado tipo de trabajo en un sector determinado? ¿Realmente estábamos pilotando nuestra vida? ¿Realmente estábamos tratando de contentarnos a nosotros mismos? ¿O acaso inconscientemente buscábamos la aprobación de papá, el cariño de mamá, el reconocimiento de nuestro entorno social, camuflándonos detrás de un título universitario que no dice nada acerca de nosotros? ¿O del nombre pomposo de un cargo que tampoco dice nada acerca de nuestro ser, de nuestra esencia? ¿Haciendo lo que se supone que he de hacer porque eso me da seguridad y calma mi ansiedad? ¿Y cada vez que me viene esa voz interior y me recuerda lo que realmente me hace ilusión, eso me acojona y me da miedo y lo ahogo y miro para otro lado y me autoconvenzo engañándome a mí mismo de que no puede ser, de que es ilusorio? ¿Y de pronto, no sé, lo compartes con otro Walking Dead y qué te dicen los Walking Dead? No es un buen momento, fracasarás, estamos en crisis. Bueno, los Walking no hablan, pero bueno, emiten sonidos y ya se entienden entre ellos, ¿verdad? Voy a un bar últimamente a tomarme el mismo desayuno como experimento social para compartirlo con vosotros. Intuí algo y lo he verificado. Llego el lunes y le pregunto al camarero ¿qué tal estás? De lunes... Walking Dead. Llego el martes, ¿cómo estás? Martes, como diciendo, vaya los lunes, ¿sabes? Vuelvo al día siguiente, ¿qué tal? Viercoles ya, esta semana se está haciendo larga, ¿eh? Esta semana estoy de subida todavía. Al día siguiente, ¿qué tal estás? Bueno, bueno, jueves, ya se asoma, se asoma el final de la semana y finalmente llego... ¿qué tal estás? De viernes, tío, de viernes, nen. Aquí tenemos un Walking Dead, un zombie, que no está en control de su vida, que además, el lunes es un día maravilloso, el lunes no tiene la culpa de nada, eres tú que no estás midiendo tu propia vida, que no te estás atreviendo, que estás muerto de miedo, que te estás engañando, considerando que no puedes hacer nada más de lo que estás haciendo, compartiéndolo con otros Walking Dead, que te proyectan sus propios miedos y te quedas estancado en esa zona de comodidad, donde sientes que nada depende de ti y de que estás a merced de las circunstancias, ¿no? Y luego, claro, ¿y qué vas a hacer este fin de semana? Desconectar. ¿Lo vamos viendo o no? Están entre nosotros, amigos. Disfrazados de humanos. No les ponen el maquillaje que sale en las películas, que lo identificas, ¡ah, es un zombie! No, no. Quítate la careta de humano que llevas y descubre el zombie que está debajo, ¿eh? El cuerpo sin alma, amigos. Los zombies no utilizan el cerebro. De hecho, ostras, comen cerebros ajenos. Qué metáfora, ¿no? Tan curiosa. Realmente, utilizamos el cerebro, amigos. Pensamos por nosotros mismos. Nos cuestionamos las cosas. Reflexionamos. Tenemos conversaciones que salen de la caja en la que nuestras creencias han sido un poco adoctrinadas. ¿Qué pasa cuando alguien nos habla de algo que se os sale de lo normal o de lo establecido? ¿Qué pasa cuando alguien propone una forma de vivir que, ostras, atenta contra nuestra forma de pensar y nuestro modo de vida? Nos ponemos a la defensiva. Lo ridiculizamos. Nos oponemos violentamente. Porque estamos muertos de miedo. Y por eso somos Walking Dead, ¿no? Una persona viva, una persona despierta, se confronta y se cuestiona constantemente, cíclicamente, su forma de pensar cuando se da cuenta de que algo no funciona en su vida, de que algo no marcha bien, de que estoy cosechando resultados insatisfactorios. Puede ser que un día vayas en el coche con tus hijos y te des cuenta, madre mía, de todo dormir más o descansar, pero si llevas ya seis meses así, igual es momento de hacer una pausa y reflexionar, ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Todavía no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de despertar, ¿no? De cuestionarme. Los zombies son egocéntricos, tuve que decirlo. Jolín, tú ves a los cuatro vivos que no les han hecho nada y los zombies ahí persiguiéndoles y llevan a por los vivos y solo se ven a sí mismos los zombies. No tienen empatía ni compasión y de repente ves que van a por la niñita inocente que no ha hecho nada y se la quieren comer también. Entonces, en esta sociedad, ostras, el zombie, el muerto viviente, dirige su vida, es una orientación al propio interés. Todo lo que hago, lo hago pensando por mí mismo y solamente por mí mismo y egocéntricamente. No tengo para nada en cuenta las necesidades de los demás. Hace muchos años, nunca olvidé de esta conversación, estábamos ahí en el trabajo y una de mis compañeras le había dejado el novio y estaba devastada, estaba sufriendo y además era una persona extrovertida y bueno, pues estaba llorando y las personas se acercaban, ¿qué te pasa? Me ha dejado el novio, estoy fatal y bueno, al lado del café se hace el corrillo y la gente se interesa y de repente yo estaba escuchando y bueno, ¿sabes lo típico? Que en estas conversaciones de zombies, pues bueno, sí, nos escuchamos el tiempo suficiente hasta que ves un hueco y empiezas a hablar de ti y empiezas a hacerlo sobre ti. Oye, pues ya hice una, pues ya hablamos de novios, he conocido a un chico maravilloso, estoy enamorada y bueno, llevamos ya tres meses y me ha dicho de ir a vivir juntos y estoy guay, es feliz, es feliz y la otra estaba así, me ha dejado el novio. Yo estaba mirando la escena y digo, pero un momento, tío, ¿tú crees que ahora mismo hay una conexión con este ser humano que está devastado porque le acaba de dejar el amor de su vida y le estás hablando de tu príncipe azul que acabas de conocer, ¿no? Y estas cosas pasan más de lo que nos imaginamos. No hay conversaciones, son monólogos que se interrumpen entre sí y esto lo ves con los niños pequeños, los niños pequeños no se relacionan entre ellos, cada uno está con su historia y parece que comparten una historia, pero yo veo a mis hijos como juegan con otros niños y el juego consiste en a ver quién manda y quién pone las normas y van cambiando de normas y están todos con su historia y bueno, parece que se entretienen y pasan el rato pero pasará mucho tiempo si es que sucede que despertemos, salgamos de nosotros y podamos ver al ser humano que tenemos delante porque en general solo vemos lo que estamos proyectando de nosotros en él. Nos hablan de algo y lo hacemos sobre nosotros, nos abren su corazón y damos consejos. Realmente hay muy poca escucha empática entre los muertos vivientes, ¿no? Los zombies son esclavos de sus impulsos, ¿verdad? Y de repente, ostras, no sé, ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres? Y yo, solo te he dado los buenos días, esto me pasó con una jefa, ¿eh? Le daba los buenos días y la mujer se ponía una loca súper reactivos. Los zombies son súper reactivos, son autómatas, no autogobierno, no hay autoconciencia y de repente el protagonista, el que está vivo, hace clink, 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 clink y dan los zombies. Y esta sociedad va dando zanahorias por aquí, por aquí, por aquí, todos los walking, si pones la zanahoria para ahí, irán para allá, si pones la zanahoria para ahí, irán para allá, ¿verdad? Y de repente ahora votamos a estos, ya la votamos a estos, ya la votamos a estos, ya la votamos a estos, democracia, democracia. La democracia de walking, de hecho, amigos, estoy hablando muy serio, no sé por qué reís. Hoy digo, hoy no quiero que se rían, hoy quiero hablar serio porque es que realmente haciendo esta charla estoy un poco consternado y preocupado y espero que la gente se lo tome en serio para despertar porque es un tema muy serio, amigos, mucho walking dead por ahí. Los zombies van en manada, ¿lo veis o no? Que siempre van en manada y siguen al rebaño. Algún walking dead por ahí. no se relacionan entre ellos, ¿lo habéis visto en las películas o no? De repente, no sé, walking dead que están ahí, me acuerdo, en un momento dado que están ahí los vivos rodeados en una casa y tal y una alambrada y se van amontonando y amontonando y amontonando los walking dead porque alguien hacía pipipipipipi y todos ahí. No hay relaciones en plan, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Mucho cerebro esta semana? No hay relación entre ellos. O sea, están juntos, emiten sonidos, pero no se comunican. Pasan mucho tiempo juntos, pero no se relacionan. No hay conexiones entre los muertos vivientes. Realmente nos relacionamos, realmente nos comunicamos, a pesar de que hablamos mucho, emitimos muchos sonidos los seres humanos. Pero ya lo decía Erich Fromm, se da la charla banal. ¿Sabéis lo que es la charla banal, no? Vas a este encuentro social de walking dead y se empieza a hablar de algo que está a kilómetros luz de lo que llevo dentro. Y siempre se habla algo del mainstream, del matrix, de política, de fútbol, de religión, algo que no tiene nada que ver conmigo, nada que ver con mi humanidad. Y de pronto, pues eso, los zombies abren la boca, emiten sonidos, empiezan una charla banal y llega el camarero, oye, ¿qué vais a tomar? Se interrumpe esa conversación, se pide y no se retoma la conversación. ¿Os habéis fijado de eso o no? Es como si de repente quedo contigo y me cuentas, pues oye, que tu familia tiene problemas económicos y que estás un poco en la quiebra y que, bueno, estás empleada y que con cinco hijos que no sabes hacer, ¿qué van a pedir? Pues mira, yo un tal, un tal, un cual, y luego, oye, ¿y el Barça qué? ¿Cómo fue? Ganó 2-0. ¿Verdad que no pasaría eso? Porque estamos aquí, ostras, hablando de un tema importante que tiene que ver contigo y estoy empatizando y estoy conectando, pero no, entre los muertos vivientes se habla, pero no se comunica. Charla banal, verificadlo el próximo día que estéis con los zombies. Cada vez que se interrumpe esa conversación no se retoma porque no estamos compartiendo nada. Lo decía Schopenhauer, Schopenhauer, el instinto social de los seres humanos no viene movido por el amor a la sociedad, viene movido por el miedo a la soledad. Cuando estás en el estado de zombie, de walking dead, en general, hay un punto en el que necesitas, dependes, quieres sentirte que formas parte, ¿no? Y ahí está el grupo de amigos y el colectivo y entonces muchas veces quedo con otros pero porque no quiero estar conmigo mismo o porque la soledad ya es muy intensa pero lo que me mueve es eso, es no quiero estar solo. Voy a ver si con estos lleno el vacío pero es que de repente no se llena porque no se está compartiendo nada cuando se está en el estado de zombie y de walking dead y de repente se da un fenómeno curioso porque dices, o sea, he quedado con esta peña que inconscientemente es responsabilizada de que llenaran mi vacío y me doy doblemente vacío y satisfecho con la sensación de que siempre he hablado de lo mismo y que incluso me ha aburrido y que me voy insatisfecho, ¿no? Eso da mucha información sobre que no estamos conectados, somos cuerpos sin alma, ¿no? No se puede razonar con los zombies, lo veis en las películas, no sé, algún vivo, oye, pero ¿por qué hacéis esto? Somos seres humanos, no sé, ir a comer árboles, lo que haga falta, pero nosotros no y los walking dead no se puede razonar con alguien que está dormido, no intentéis despertar a alguien, a un walking dead, no intentéis hacerle ver nada porque no se puede ayudar a nadie, podemos dar agua pero no podemos dar sed, o sea, es un milagro que las personas confronten su sistema de creencias, nacieron inocentes, ausencia de información, fueron adoctrinados y condicionados y programados para pensar de una determinada manera, hay una esclavitud mental absoluta generada por el sistema educativo, ese es el virus del walking dead, ese es el virus del zombie y de pronto con 18 años esa caseta virgen ya está totalmente grabada por mensajes y creencias de otros y empiezas a vivir la vida de otros y es la crisis de la adolescencia, empiezas a sentir insatisfacción, malestar, miedo, ansiedad, sufrimiento, pero al igual confronto la caseta, al igual empiezo a cuestionar mi forma de pensar y sigo adelante y sigo persiguiendo nuevas zanahorias hasta que llega la crisis de los 40 amigos, que es la misma crisis que en la adolescencia, es el mismo dolor, es el mismo vacío, es la misma falta de sentido, pero insisto, no podemos dar sed, podemos ofrecer agua, pero no se puede razonar con un walking dead, si realmente hemos despertado, si realmente nos hemos dado cuenta de que también éramos un zombie, oye, cuando salimos de ese estado e interactuamos nuevamente, máximo respeto, máxima empatía, máxima compasión por la persona que todavía está luchando internamente consigo misma, sé tú el cambio que quieres ver en este mundo, inspírales si se puede a través de tu propio ejemplo, los muertos vivientes hacen lo que hace la mayoría, hacen lo que hace la mayoría, amigos, es una sociedad estandarizada, es una educación estandarizada, y todos vivimos en general un mismo tipo de vidas y seguimos por la señal que nos marca el camino obligatorio y seguimos, como decía Jesús, a ciegos que van al hoyo y nosotros con ellos, para mí es un momento histórico donde cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, como decía Mark Twain, es momento de pararnos y reflexionar y cuestionar las cosas, que lo haga la mayoría en esta sociedad de Walking Dead, insisto, no es un síntoma de salud, no es un síntoma de cordura, y esta para mí es la revolución, de tener la valentía, de tener el coraje, de tener la confianza, de seguirte a ti mismo, seguir tu corazón, seguir tu intuición, aunque eso atente contra el camino establecido y mayoritario, ¿no? Los zombies son voraces e insaciables, ya lo vio George Romero en su crítica social, en ese periodismo ciudadano, los zombies son hiper consumistas, siempre quieren más, siempre quieren más, nunca están satisfechos, son totalmente voraces los zombies, es un reflejo, madre mía, de nuestra sociedad, hiper consumista, siempre más y más y más porque ese vacío existencial no se llena con lo material, hay que ir a una visión más oriental y aceptarlo y entrar dentro y sentirlo y ojalá encontrar ese interruptor que pone conexión, conexión con el ser, tenemos una gula insaciable, una lujuria, vamos, sin límite y en general que se da en la sociedad, la corrupción, la corrupción está establecida, la corrupción institucional, pero no es en plan para decir que los políticos son corruptos, no menos, si del mismo modo que los Walking Dead nos hacen de reflejo del estado neurótico en el que está la gran mayoría de la humanidad, los políticos que tenemos nos representan realmente porque la corrupción, fijaros, la palabra corromperse viene de corrompere que es tener el corazón roto, el corazón roto y para mí es una metáfora de que no estoy conectado con el sentir, soy un cuerpo sin alma y me he corrompido, esa es la corrupción innata esencial del ser humano, que no estoy viendo mi vida, que no estoy conectado con el ser que soy y a partir de ahí vienen todos los problemas y todas las neurosis de este mundo que vemos por doquier, ¿no? Los zombies no contribuyen, tú, no contribuyen, no suman ni aportan valor, solo restan, tú, se quejan, están amargados, se victimizan, culpan siempre al prójimo, siempre encontrando a alguien a quien culpar, ¿no? O sea, realmente cada vez más personas están intentando orientarse al bien común, sumar, contribuir, aportar, pero para eso, ostras, has de haber conectado con el diamante que está dentro, con el ser, con lo más valioso que hay en tu interior, que eres tú para ti mismo y desde ahí entras, desde tu valor como ser humano y aportas valor a otros, si no has conectado con eso, vas a estar en modo parásito, en modo que hay para mí, que tiene la realidad que ofrecerme, en vez de qué puedo yo ofrecer a la realidad en ese cambio de paradigma, ¿no? Los zombies van a por los vivos, ya lo hemos dicho un poco, persiguen y contagian a otros, ojo que es contagioso, ¿eh? Analiza cuáles son las cinco personas con las que paso más tiempo en mi día a día y por favor, sin juicio, ¿cuántos de estos cinco son zombies? Igual hay de eso, hostia, los cinco. Pues igual tú eres el sexto, amigo. Dime con quién andas y te diré quién eres, decía el refrán. Oye, muchas veces refleja nuestro nivel de consciencia, ¿no? Es muy contagioso, zombilan, amigos, los muertos vivientes. Persiguen y contagian a otros, ¿sabéis por qué? Porque inconscientemente los zombies no soportan ver la vida, no soportan ver la vida en los vivos. Lo podemos extrapolar. Cuando tú no vives tu vida, cuando estás amargado, cuando te quejas todo el día, cuando no estás en control de tu existencia y te crees que son otros los que te han de salvar, ahí está la religión, o son otros los que te han de cambiar tu vida y lo proyectamos en los políticos. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona feliz? No cuando una persona se van a gloria a su felicidad, eso es fachada, eso es máscara. Cuando una persona se siente feliz, cuando irradia felicidad, cuando le gusta su vida, cuando se levanta por la mañana con motivación, cuando vive su día con agradecimiento y se va a dormir, ostras, dando gracias, ¿no? Y cuando trata de vivir bien, que es una aspiración muy legítima, y sonriendo, ¿qué dicen los Walking Dead? ¿Qué dicen los zombies? ¡Que bien vives, ¿no? Está muy mal visto en Zombieland ser feliz. Ser feliz es una provocación social, amigos. Entonces, disimular. Disimular, sí, sí, tanto. Cuando tú identifiques que, ostras, no vamos a menospreciar ni a juzgar, estamos describiendo, retratando, ¿verdad? Muy seriamente. Hoy vengo muy serio, ya lo he dicho. Disimula, amigo. Tú estás contento, feliz, estás súper bien en tu matrimonio, profesionalmente, mejor que nunca, hostia, con los hijos ya los sabes torear un poco, y de frente, ostras, estás ahí, guau, qué gusto vivir, tal cual, qué maravilla, qué regalo. Oye, hoy voy a cenar con los zombies, mira, pues a veces quedo con los zombies. ¿Qué tal estás? Tirando, tío, tirando, la verdad que... que hágate en el político turno, entonces, esto es de los nuestros. Pero pobre de ti que digas, pues muy bien, la verdad, muy contento, agradecido, entonces los zombies ahí... El zombie en internet ha mutado y es un hater. Es un hater, es increíble, aparte me encantan los comentarios tan destructivos que a veces eres un puto desgraciado, charlatán de mierda, ojalá tu madre y tu familia mueran enteros, desgraciado. José Antonio Martínez Carmona y su foto, y yo, joder, qué valiente el tío, ¿sabes? Tiene ningún tipo de pudor. Disimular, por favor. Disimular, ser muy felices, pero que no se os note. Y oye, y si podéis, de vez en cuando... Quien realmente quiera dejar de ser un zombie, da igual lo que le digas, nota la energía y te vendrá a buscar en el momento oportuno, cuando realmente quiera cuestionar ese estado de cuerpo sin alma, ¿no? Hay mucha envidia de los zombies, amigos. Pero la envidia, lo que pone manifiesto es que hay un complejo de inferioridad. No estás viendo tu vida, te sientes inseguro por dentro, no te sientes valioso, porque estás negando tu tesoro, tu diamante, y cuando ves un diamante por ahí y un tesoro por allá, ostras, en vez de admirar, decir, qué heavy, un zombie menos, oiga, mira, un vivo viviente, yo podría ser como él, se puede en esta sociedad, ser más libre, se puede ser feliz, se puede tener una pareja y no matarnos por el camino, qué maravilla, hay personas que están logrando cosas que todavía yo no he conseguido, que esos sean tus referentes y que te inspiren para que algún día tú también puedas manifestar eso. Pero eso es admiración y requiere mucha humildad, amigos, entre los zombies, no, hay envidia. y como los cangrejos, ¿no? Ese, ese pescador sabio que está pescando y echa los peces ahí, no, echa, perdonad, unos cangrejos, está pescando cangrejos y los echa en un cubo y depende, viene el niño y dice, oye, los echas todos en este cubo y no tienes miedo de que se te escapen y el pescador dice, no, no, tranquilo, estos cangrejos son muy tontos. El que está abajo de todo está tan puteado que lo que hace es que coge con las pinzas el que está encima y el que está encima coge con las pinzas al otro y en vez de cooperar y ayudarse a salir del cubo, no, no, se hunden todos hacia abajo, tú. Y esto es la sociedad de muertos vivientes en la que vivimos, amigos, en vez de, oye, tú, inspirarnos, ayudarnos, tomar lo mejor de cada uno, no, no, por favor, mirad los comentarios del vídeo. Tengo mucha curiosidad por ver los comentarios del vídeo a ver cuántos vivos vivientes hay y a ver cuántos zombies en vez de dejarse confrontar y cuestionar para salir del estado en el que yo he estado mucho tiempo y se puede vivir una vida con vida, os lo aseguro, dentro de esta sociedad de Walking Dead, vamos a ver cómo se lo toman, ¿no? Voy terminando. Los zombies no paran hasta que revientan, tú. ¿Lo habéis visto en las películas? Y de repente ahí el que está vivo ¡Pah! Le pegué un tiro en la cara y el zombie y le cortan la pierna y entonces se va arrastrando el zombie y le cortan la otra pierna y sigue ahí con el tronco y le cortan la mano y entonces el zombie sigue así, le chafan la cara y lo que queda de cara se mueve con el ojo. Increíble. Hasta que revientan, hasta que los reventamos, ¿no? Porque no sienten dolor, porque están tan anajenados que ya están insensibilizados con el Prozac, con el Tranquimacin y con toda la industria de medicamentos y el otro día pongo la oreja en una cena y estaban ahí los zombies ¡Ah! Pues a mí me va muy bien el Prozac, a mí el Prozac es que me deja un poco la boca reseca. A mí es que el Tranquimacin ¡Oh! ¡Pum! Me pega un puchi y luego ¡Ay! O sea, ya me gustaba por lo menos porque había una parte de honestidad y estaban compartiendo qué medicamento, ¿no? Le estaba yendo mejor para levantarse por la mañana, ¿no? Sin demonizar los medicamentos, ¿no? Pero ya es algo establecido de no, no, yo esto ya no me lo quito, forma parte de mí, ¿no? Vamos tirando, viviendo vidas de segunda mano, completamente prefabricadas, hasta que petamos, amigos. Te dejan, ¿verdad? El amor de tu vida, te echan del trabajo, tienes un accidente que estás a punto de morir, se produce una gran pérdida en tu vida, te amputan un brazo, ya no sé qué tiene que pasarnos en la vida para que paremos y confrontemos nuestra forma de pensar. El 100% de las personas que conozco que han dejado de ser zombies han tocado fondo, amigos. El 100%. Incluido yo mismo, ¿eh? Incluido yo mismo. Es decir, bueno, parece que esto forma parte del camino, ¿no? Para valorar el estar vivo, igual antes has de estar muerto en esta vida y si más o menos vas tirando, pues igual, que pereza mirar hacia adentro, confrontar mi sistema de creencias, mi forma de pensar, esto que yo creo que soy yo pero no tiene nada que ver contigo, amigo, lo que eres es inconmensurable, es inenarrable, es impronunciable, es una experiencia liberadora, transformadora, pero nuestro nivel de malestar es inferior a nuestro miedo al cambio. Esa es la verdad incómoda que hay detrás de los zombies. Por eso, bendita adversidad, amigos míos, bendita adversidad, bendito sufrimiento, bendita saturación de sufrimiento, hemos de permitir que las personas toquen fondo porque parece ser que eso es lo que permite que dejemos de ser un Walking Dead más si lo aprovechamos. Hay gente que se medica, hay gente que se suicida y hay gente que despierta y se transforma y revoluciona su vida y es un vivo viviente más en esta sociedad que tanto los necesitan. Pero los zombies no buscan curación, no buscan curación, no se plantean, y es algo institucionalizado, es algo normalizado, es algo establecido, ¿no? Como mucho buscan parches, buscan alivios y esto lo vemos en la medicina moderna que se centra en los síntomas y no en las causas, ¿no? Bueno, amigos, todo esto está por cambiar a marchas forzadas, ¿no? Entonces ya para terminar, si algún zombie se ha sentido identificado, yo animo a que dé el primer paso que es el más difícil, es el más difícil de todos. Os aseguro que luego ya todo es bajada, lo más difícil, esto es como alcohólicos anónimos, hola, me llamo Borja y soy un zombie, es reconocerlo, es reconocer nuestra propia ignorancia, nuestra propia inconsciencia, que estamos perdidos, que estamos confundidos, que cosechamos resultados dolorosos, insatisfactorios, que sentimos un gran vacío, que tratamos de llenar constantemente con estímulos, con personas, con relaciones, con cosas que no paramos, que no estamos en el presente, que nuestra mente no calla, que cuando llega el fin de semana solo queremos desconectar y seguir evadiéndonos, que vivimos en el autoengaño, que en realidad no estamos viviendo nuestra propia vida y que estamos muertos de miedo a iniciar el proceso de cambio. Si eres capaz, aquí y ahora, y de reconocer todo eso en ti, ya está, uno menos tú, un zombie menos, amigos, un vivo más, y el resto de tu vida, un regalo, ¿no? Ya para terminar, quiero compartir que hay esperanza, tú, hay esperanza. Sigo investigando en este recorrido cinematográfico que describe el estado neurótico de la gran mayoría de seres humanos del mundo, porque es el denominador común, cuerpo sin alma, y oye tú, en enero de 2018 se ha estrenado una película en Estados Unidos, que no sé si llegará a España, que se llama The Cured, Los curados. Primera película en la historia de los zombies donde hay cura, porque hasta ahora no la había. Qué interesante, que no, no, Zombieland, pero aquí nadie se plantea la cura. Cuatro vivos que son persiguidos por la gran mayoría de muertos, y al final te has entretenido un poco y bien, ¿no? Y ahora, claro, empieza este movimiento de conciencia, este despertar que se está dando en una minoría minoritaria de la sociedad. Zombies que están dejando de ser zombies y que están despertando y que se están confrontando su forma de pensar y, ostras tú, han hecho una película que, resumidamente, habla de un escenario también apocalíptico de zombies, pero se encuentra la cura. Y los que eran muertos vivientes, zombies, de pronto, se curan y pueden volver a vivir sus vidas. Pero, claro, ahí hay un dilema, ¿no? Porque, han despertado, pero, claro, estos tíos eran zombies y, claro, es dolorosísimo cuando despiertas y te das cuenta que llevas 40 años siendo un zombie, es lo que plantea la película, porque es el siguiente paso, ¿eh?, en la historia de los zombies. Plantea el dolor de darte cuenta de que estabas dormido, el dolor de darte cuenta de que eras un zombie, el dolor de darte cuenta de cuántos años llevo sin vivir mi vida, cuántos años siguiendo las coordenadas y directrices de otros, qué doloroso es para el ego nuevamente y cómo puedo reconciliarme con todo eso, cómo puedo darle sentido a todo eso para realmente que el peso del pasado no me frene para disfrutar del resto de mi vida. Eso es lo que plantea metafóricamente la película Los curados, ¿no? Y ya para terminar, para mí el fenómeno zombie se trascenderá el día que se estrene la película, el día de los vivos vivientes. Muchas gracias. Gracias.